Aquí suena La Que Buena 101.9 FM 9.50 AM Ahora con más cobertura Escúchanos cuando quieras y por donde quieras www.lakebuenatlanta.com Con todos tus artistas favoritos Yo soy Ramazo Soy hijo del licenciado Ni acá ni mi gente Siempre he tenido el respaldo Y yo estoy porque me pusieron Les agradezco ese gesto Yo vivo para la creencia Y a mi padrino respeto Y yo sé que me gustas Que te amo Que te quiero Entre mis brazos Para siempre Para siempre La Que Buena No hagas caso del mal Yo te quiero amar Y yo te quiero Pasear en mi troca Blindada Con mis camaradas En el malecón Haciendo caravana Tomando jucana Hasta que salga el sol Y si borracho Te busco No me abras la fuerza Que vuelvo contigo Al ver contigo Era broma ¿Quién te manda a ser sangrona? Ni que estuvieras tan buena Me gusta todo de ti Eres tu vida Por dentro y por fuera A tu lado Todo es tan perfecto Agradecido con el de arriba Pero el de más arriba Con el todopoderoso Se ha hecho mi socio Mi buen amigo Me saco de la pobreza Esta maldita Es mi enemiga Esta es su nueva casa Santa Fe Mall Aquí suena La Que Buena 101.9 FM 950 AM